¿Qué duda cabe que uno de los espacios más esencialmente obetenses, sin duda alguna, es el Naranco? Bien lo definió el escritor Moscón, Valentín Andrés, cuando decía aquello de que millares de siglos antes de existir Oviedo, el Naranco ya era obetense. Cuesta, por tanto, entender cómo la ciudad ha sido capaz de darle la espalda durante décadas a este espacio tan esencialmente nuestro. Pero creo que ha llegado el momento, sin duda, de que un espacio tan esencialmente obetense, con un alto valor natural, histórico, cultural y etnográfico, ocupe el lugar que debe, por derecho propio, en la historia de los obetenses y de los asturianos. No solo en la historia, incluso diría más, en el alma de todos los obetenses. El Monte Naranco, la cuesta para los obetenses de toda la vida, es un lugar emblemático, no solamente por la riqueza cultural y artística que posee, sino también por el conjunto de formaciones vegetales tan singulares que presenta en el territorio. Fundamentalmente, hay tres formaciones vegetales forestales que son las que dominan. Las carballedas, ricas y pobres, las alisedas o bosques de ribeña en las zonas húmedas a lo largo de los arroyos y luego una formación forestal muy peculiar del Monte Naranco, que son los encinares. Estas cuatro formaciones son las que constituyen y representan la vegetación potencial de toda la franja costera asturiana y por lo tanto, aquí en el Monte Naranco, las cuatro las tenemos juntas. No hay que olvidar que el Monte Naranco, históricamente, fue un lugar donde se pastaba y también se cultivaba los pequeños, lógicamente, huertos que servían de alimento a la población asturiana, en este caso, de la zona centro del territorio. Creo que eso sería la recuperación absoluta de este singular Monte Naranco, un paisaje netamente asturiano y típico de las Zonas Bajas. El Naranco es un símbolo para la ciudad, algo que ya supieron ver los reyes asturianos en el siglo VIII. Poner en valor este espacio público es vital en este momento para la ciudad. Poner en marcha la ejecución de la variante prevista en el Plan General, así como hacer de la actual carretera una futura senda, permitirá el enriquecimiento de este espacio público y una mejora para toda la ciudad y sus ciudadanos. Y los arquitectos en esto tenemos mucho que contribuir junto con otros profesionales. El totémico Monte del Naranco de Oviedo está conformado por una serie de materiales de rocas antiguas pertenecientes al Paleozoico, con una edad estimada de unos 400 millones de años para las rocas más antiguas. En el Naranco ha habido una intensa actividad minera que se desarrolló desde el siglo XVII, reinando Felipe IV. Bueno, de hecho, en el Naranco se han beneficiado por minería de interior, subterránea, hierro y carbón, y por minería de exterior, las calizas, realmente es una de las cosas más espectaculares que hay en el Naranco y la explotación más importante, que pertenece a Arcelor Intal, pues realmente tiene una extensión enorme y un impacto ambiental importante. Se echan en falta medidas restauradoras que minimicen el famoso impacto que produce sobre todo vista la ladera norte de Estellanera. Monte Naranco, símbolo de Oviedo, nos protege de los vientos del norte y a la vez sirve de un mirador excepcional a casi media Asturias. Desde aquí los días de buen tiempo se pueden llegar a ver los picos de Europa, pero también es una zona de esparcimiento, yo le digo que es como una sala multiusos, donde la gente puede venir a caminar, a montar en bicicleta, cuando nieva es una fiesta, los niños bajando aquí con los trineos, así que es un referente importante y hay un montón de sendas que pueden ser aprovechadas para el ocio. De hecho, aquí fue donde asentó su Palacio Ramiro I como origen del ocio asturiano en su Palacio de Recreo, de aquí cerquita de Santa María del Naranco. Así que un punto, sin duda, como referente de turismo y ocio. El naranco fue siempre el pulmón de Oviedo y hablo en primera persona, porque yo me quería en la falda del naranco y éramos pocos. Y recuerdo que algunos obetenses de pro me decían, por ejemplo, a mí, Don Juan Uriah me lo decía en primero de carrera, niña, para venir a la universidad hay que dejar esmadreñes a la puerta, me lo decía Don Juan. Bueno, no deje esmadreñes, hice la universidad, volví a trabajar en Oviedo y aquí estoy. La relación entre Naranco y Oviedo nunca estuvo muy asentada y espero que ahora vuelva. En cualquier caso, el apartar de los monumentos la carretera es evidentemente bueno, la ventera, pasar por la carretera y ver aquella pobre iglesia, parece hasta pequeñuca, porque queda un poco empozada. Y entonces sí que me parece estupendo, pero hay que hacerlo ya.